Y entonces, cuando existía la presa, de alguna manera se controlaban los lodos y el equipo podía trabajar. Hoy la corriente es directa y muy seguido, en ocasiones, cada que llueve, se tiene que parar todo el sistema de agua. De sal si puedes, de sal si puedes. Y de ahí nosotros estamos captando mil cuatrocientos litros, mil litros al día. De esos mil cuatrocientos o mil ochocientos que se captan, en ocasiones se tiene que parar todo el equipo, durante un día o durante dos días, según la turbiedad. Gracias. Gracias.